Peso Pluma insulta a Bad Bunny y tres doritos después dice que la regó, que estaba ebrio. Audio. En todo México, somos los primeros que han puesto un corrido en el top uno, superando el pe**o del Bad Bunny. ¿Por qué? Porque los mexicanos somos la p**a de México. Bien, Peso Pluma se disculpó con el siguiente audio, escuchen. Peso Pluma le pide disculpas a Bad Bunny. Cuando quiera el viejo. Ustedes me ponen como el más malo de la peli. Como si no tuviera margen de error, pues yo también me equivoco, gente. Estaba pedo. No me voy a excusar de que andaba p**a. Obviamente la p**a. Pues andaba. Andaba. Uno sabe cuando. Ese es un aplauso para Peso Pluma, esa es una disculpa. Uno sabe cuando la más fácil es la. Perdón, me di dos tragos y le dije el pe**o de Bad Bunny. Yo soy el rey y en el Coachela Peso Pluma andaba, saludo y saludo, con Bad Bunny andaba ahí de arrastrado. Oye, pero qué fenómeno, qué fenómeno es este muchacho, ¿eh? Qué fenómeno musical es este muchacho. Sí. Y probablemente sí, ¿eh? Probablemente sí sea el primero que pone un corrido en primer lugar. Sí. No nos hagamos, las cosas están cambiando. Y ya viene lo que les dije hace años, el blend. ¿Qué es eso? Todo en el mismo lugar. Todo en el mismo lugar.